Ha sido programado para las 8.40 minutos. Ya se están deseando suerte. La pelota se cobra rápidamente. La pelota en Sabiola. Marca Moquera saca el varón al directo de esquina. A favor de Riquita Sabiola. El varón no se va a lateral. Va tocando corto, abarcando ahora para que venga a dominar Sabiola. Para la pelota, Sabiola, centro del terreno. Rambert 18, Pisi, el otro hombre en banco. Y dos en la tribuna, los expulsados. Ojo con Sabiola. Sabiola, del centro, primer sector. Cortil que salí de atrás, Moquera mete la pierna. Derecho, otra vez Sabiola quedando corto. Le va a pegar el muñeco. Y va por encima. La primera fracción de este primer tiempo. Como la ve, está enterita. Tiene 80.000 kilómetros. Oye, ¿y quién era el dueño? Una viejita. Solamente la usaba para ahí. Equivocando Rafael Dudamel. Una jugada bastante comprometida, doctor Vélez. Pero bastante comprometida. La jugó mal, la tiró cuchareteada y golpeó la cabeza del atacante. Y aparte de eso, lo toma, mire, lo toma de la camiseta. Eso en cualquier parte es falta. Activa para aliviar el dolor de cabeza. Ah, claro. Y como todos sabemos, si es Bayern, es bueno. Sería un trancón impresionante había por ahí. Balón por el sector derecho. Arranca detrás a Viola. Sabiola con pierna derecha. Sabiola detrás. Martín Zapata roba. Sabiola te recopera otra vez. Sabiola, Marta, Marta. Lutumba, el árbitro, dice que no pasa. Torda mentera. Fútbol con sabor sin igual. Fútbol con cuerpo sin igual. Fútbol con color sin igual. El barón en el área mete el centro. Segundo sector de Sabiola. Va quedando lucha sobre el sector derecho. Se va el número 16 del equipo riverplatense. Arranca el muñeco Gallardo. Mete la cabeza. Sin embargo, de atrás, pero sin suerte, Sabiola. El número 17 del equipo riverbrando el barón Bedoya. Jugador del conjunto deportivo Calipiza. La parota cerquita. La línea lateral tribuna de Oriente. Viene Bedoya. Uno por cero ganó el equipo deportivo Calipina. Máxima de Martín Zapata sobre este primer tiempo. ...play para poder asegurar la victoria. Placente bajando largo. Se quedó para Rafael Dudamel. Levanta la pierra. Gana. El barón no pasa absolutamente nada. Doctor Vélez. Ahí hay conflicto. Ahí hay conflicto. Llega Juan Pablo Ángel. El árbitro atropella. El árbitro atropella a un hombre de River Plate. Y Samarías de los volantes, sino por estas incidencias. Aquí está la repetición de la acción. Sobre Sabiola. La pelota va al vacío de Berti. Pica Sabiola. Da un bote. El arquero sale armado. Sale armado. Pero recoge la rodilla, Carlos. Sale armado. Recoge esa rodilla, pero con la otra es que le pega. Martín Zapata sigue. Gallardo toma el costado izquierdo. Juega. Ras de piso. Borde externo. Pierro derechamente. La pierna de atrás. El jugador Miguelito Marrero roba. Si le va. Robando es por otra Sabiola. Sobran visto todavía. Gallardo con el barón. Va dejando para Sabiola. Arrenca Sabiola. Dejando para Juan Pablo. Arrenca Sabiola. Sabiola. Sabiola mete la pierna y gana sin ningún... Entrega la balota. La para con la pierna. Derecha toca. Porque estaba izquierdo. Y el árbitro dice... Que River completa su tercer compromiso. Caldas y Cali han jugado dos. Y Vélez solamente uno. Centro del terreno. Va tocando ese barón de atrás. Tomina el barón. Sabiola. Sabiola abriendo para Juan Pablo. Ángel levanta la banderola. El árbitro auxiliar de la tribuna. Ella es Carolina Sabino. Se pegó fuerte Neto a Carepa Gaviria. Sabiola. Sabiola. Sabiola nominado. Toma el centro del terreno. Bordesterro hace pared. Que no alcanza a concluir. De atrás con el muñeco Gallardo. Rechaza. Sabrota el jugador. Yepes. De Cándo. Garando a Estrada. Capitán de campo. Bordesterro. Arras de piso. Toca en corto. De Cándo. Sabiola corre. Sabiola anticipa. Tiene que ganar de atrás. El jugador. El lugar equivocado. Debería estar en Davinieta. En el centro del terreno. Quita la máquina vieja de hacer goles. Nueva no es. Porque últimamente tienen la pólvora mojada. Pero en cualquier momento la secan.